¿Quieres pisar una lámina, verdad? Sí. Ah, es que tengo que... ¿Qué? ¿Cuál es? Sí, lo va a hacer. Sí, no pasa ni certificación. Sí, hay algunos que están bien recobados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a qué? ¿Está cortando la lámina? Ah, pues llegan, me pusieron los dedos ahí. Recién acabas de comer, hasta con moles todavía. No, es que era acabado, acabado. ¿Qué? Cree que quería colar un mole. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir que ya esté la cantidad que quiero. Obviamente, ustedes cuando van a aplicar en una superficie grande, pues lo van a hacer en porciones. Una parte, otra parte, en cuarto. ¿Sí? No, 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 no. Gracias.